Un saludote para mi compa, Félix Chávez Salazar, que radica allá en Santa María, California, y ánimo pariente. Un saludote para mi compa, Félix Chávez Salazar, que radica allá en Santa María, California, y ánimo pariente. Un saludote para mi compa, Félix Chávez Salazar, que radica allá en Santa María, California, y ánimo pariente. Un saludote para mi compa, Félix Chávez Salazar, que radica allá en Santa María, California, y ánimo pariente. Un saludote para mi compa, Félix Chávez Salazar, que radica allá en Santa María, California, y ánimo pariente. Un saludote para mi compa, Félix Chávez Salazar, que radica allá en Santa María, California, y ánimo pariente. Un saludote para mi compa, Félix Chávez Salazar, que radica allá en Santa María, California, y ánimo pariente. Un saludote para mi compa, Félix Chávez Salazar, que radica allá en Santa María, California, y ánimo pariente. Un saludote para mi compa, Félix Chávez Salazar, que radica allá en Santa María, California, y ánimo pariente. Un saludote para mi compa, Félix Chávez Salazar, que radica allá en Santa María, California, y ánimo pariente. Un saludote para mi compa, Félix Chávez Salazar, que radica allá en Santa María, California, el centro de lacl temporary. ucal doctor para mi compa, Félix Chávez Salazar, que radica allá en Santa María, California, y ánimo pariente.